Hola, ¿qué tal? ¿Tienes un amigo o pareja con el que te gustaría ver Cowboy Vivo pero por lo que sea no le acaba de encajar? Pues no te esperes porque hoy vengo a ayudarte. Hoy te traigo los 5 motivos por los que deberías ver sí o sí Cowboy Vivo. Para muchos Cowboy Vivo está considerado como el anime perfecto porque es cierto que ninguno de sus apartados ha tenido un solo fallo. Se ha reunido como el considerado Dream Team del mundo del anime para desarrollar esta serie del año 98. Y dice mucho de una serie que tras el paso de los años se sigue manteniendo increíblemente bien. Y para arrancar con el primer motivo para verte Cowboy Vivo es su curiosa mezcla de géneros. Sí que es cierto que se trata de una obra de ciencia ficción en el espacio pero que también es noir y que también es policial y también podría considerarse un western. Es todo eso a la vez y un poquito más. Yo sin olvidar también su herencia del cine de artes marciales de Hong Kong y que hay algo que recoge un poco en estas space óperas trágicas de Leiji Matsumoto o de la comedia de aventuras de ladrones de Lupín III. Cowboy Vivo en sus 26 episodios reúne todos estos géneros que hemos comentado sin que sepas decir muy bien en qué momento se cambia de uno a otro. Algo que no le pasa a otras space óperas como es el caso de Farfly que tiene unos cambios pues algo más literales. Y en base esto se debe un poco a que Cowboy Vivo sigue un poco la estela de su nombre que es Vivo. El estilo musical del Vivo lo que hace es integrar músicas como tal y formar una armonía. De la misma forma que todos los elementos que integran esta serie consiguen que esa armonía te acabe enamorando. Y tenemos toda una declaración de intenciones para lo que será toda la serie con su opening tank el cual recuerda un poco al jazz frenético de los años 40 de Harlem. Deja clarísimas cuáles son sus intenciones a la hora de mezclarlos un montón de historias tróspidas, de vidas rotas, en una especie de mezcla libre pero a la vez espontánea, salvaje. Y esto se convierte en un género en sí mismo. Conseguir la amalgama de todos estos géneros fusionados en uno solo hacen que Cowboy Vivo suene al son de su propia música. El segundo motivo para que te veas esta serie son sus arquetipos de personajes imperfectos. De la misma manera que el Vivo es una integración de amalgamas de sonidos o en este caso con la declaración de intenciones de esta serie de mezclar géneros, tenemos lo mismo con sus protagonistas. Spike que es el Cowboy taciturno, Jet que es el ex detective estoico, Faye que es la mujer fatal, por azares del destino acaban mezclados en la misma nave como una especie de familia de vidas rotas. Durante toda la serie veremos como una constante huida hacia adelante de sus problemas y de su vida, donde siempre es más fácil entretenerse con la casa de recompensas que atender los problemas que les están atormentando y les obligan a huir a lo largo de toda la galaxia. Esto nos muestra que estos personajes no son planos para nada, sino que son tremendamente tridimensionales y que podremos ir viendo conforme indagan en su pasado, iremos descubriendo más y más matices, algo que se presta mucho al revisionado de la serie. Tercer motivo por el cual deberías verte, Cowboy Bebop, es su duración. Tan solo 26 capítulos de 25 minutos. Cowboy Bebop es la prueba de que no hace falta más para contarte una gran historia. Son relatos pulp, ejemplares, riff maestros de ideas probadas con nuevos giros argumentales. En muchos casos los críticos los han denominado como mini películas. Y esto se lo debemos a Shichiro Watanabe y Keiko Nobumoto. Por su parte, Shichiro Watanabe, director de Samurai Champloo, Sakamichi no Apollo, Space Dandy, Animatrix, Blade Runner Blackout 2022, entre muchos otros. Y Keiko Nobumoto, guionista de Wolf Rain, Space Dandy, Tokyo Godfathers. Ambos equilibran el minimalismo firme con las explosiones en excesos en el momento justo. Y en cuestión de minutos podemos pasar de un diálogo megaprofundo que te hace pensar en los más profundos cimientos de tu existencia, conforme comienza una frenética persecución o un momento de humor. A todo esto le acompaña una muy fluida animación, sobre todo teniendo en cuenta que este anime es del año 98, con muchos momentos Sakuga. Los momentos Sakuga son estos momentos de animación frenética en el que parece que todo se pone en cámara lenta. Nuevamente vemos como otra vez el ritmo es uno de los puntos más fuertes de este anime. Cuarto motivo por el cual deberías verte Cowboy Bebop, las historias personales. Cowboy Bebop alterna entre capítulos autoconclusivos y otros de tres o cuatro partes. Casi todas son misiones en las que los cazarrecompensas protagonistas están persiguiendo a su nueva presa, lo cual les obliga a moverse de un asentamiento a otro. En otros capítulos vemos como se amplían arcos de personaje, en el cual están sustentadas las historias principales de cada uno de nuestros protagonistas. Y algo que funciona muy bien en la narrativa de Cowboy Bebop es que muchos de los acontecimientos pasados de nuestros protagonistas no están contados de forma literal. Se van componiendo las historias a base de flashbacks o fugaces recuerdos que pasan en momentos puntuales, memorias que detonan un recuerdo doloroso, o conversaciones incómodas que todos nuestros protagonistas buscarían evitar, ya que como dije antes, todos están escapando de un pasado conflictivo. Los protagonistas del Bebop han abandonado sus vidas anteriores y se han visto obligados a volver a ellas en busca de algo parecido a una clausura, un cierre, lo más parecido a la paz mental posible. Y en estas historias personales de nuestros protas es donde radica el apartado más visceral y emocional que tiene Cabo Bebop, donde llegas a conectar realmente con los personajes y donde te duelen sus decisiones, tanto los errores como los que aciertan. Y donde buscas comprender por qué se comportan así a día de hoy. Y todas estas tramas muy adultas no solo las toca de manera superficial, sino que le gusta explorar y ahondarse. Ahondar en el existencialismo, en el peso de la libertad y qué pasa después de ella. Cabo Bebop es una de esas series que cuando la acabes te quedarás comiendo el techo un buen rato preguntándote qué carajo ha pasado. Y el quinto motivo y posiblemente el que todo fan de Cabo Bebop destacaría por encima de todo, la música. Yoko Kano, compositora de la banda sonora de Cabo Bebop, la cual se compone de cuatro discos para tan solo 26 episodios. Yoko Kano, legendaria compositora japonesa que ha trabajado en Macros Plus, Ghost in the Shell, Stand Alone Complex, también en series como Wolf Rain que destacan por tener una preciosa banda sonora, tiene posiblemente en Cabo Bebop su mejor trabajo hasta la fecha. Acompañada de la banda Seatbells, Yoko Kano combina el jazz con percusiones tribales, el rock con bossa nova y el blues incluso con gospel, creando una vez más un estilo en sí mismo, algo único y muy reconocible. Cabo Bebop suena a... parece tonto decirlo así, pero a Bebop. Podría decirse que es una música más allá de acompañar o ilustrar, es la propia serie, su tono, su voz, su espíritu. Los temas están cantados como The Real Folk Blues, Gotta Knock A Little Harder, Blue, Rain, Call Me, son piezas vitales en la serie y el instrumental Tank. Están a la altura de las mejores composiciones de jazz japonés, tan icónico como el tema principal de Lupin III que compuso Yuji Ono. Y es que la presencia de la música en Cabo Bebop no se limita solo a su banda sonora, todos los títulos de los capítulos hacen referencias a icónicos temas musicales de la cultura popular, como el Jupiter Jazz, el Vals de Venus, Simpatía por el Diablo, Canción Triste para un Asteroide o Bohemian Rhapsody. Y ya que estamos en el punto de la música, creo que si necesitas un último empujón para decidirte si ver o no Cabo Bebop, creo que Tank, esta pieza de opening de minuto y medio, convence más que todos los argumentos que yo haya podido tirar en este vídeo. Así que te va a salir aquí el vídeo por si quieres escuchar el opening de esta pedazo de obra maestra, o una lista de reproducción donde también recomiendo otros animes para gente que esté empezando en este mundillo del manga del anime. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final del vídeo. Yo soy Gary, esto es Cómo ver Anime y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!